Muy buen día para todos, muy buen día para todos. Qué linda mañana otra vez, hermosa realmente. Bueno, un poquito cálida, la temperatura actual en este momento 18 grados 6 décimas. La sensación térmica apenita es un poquito más alta. Insisto, la temperatura actual 18,6 es el registro para la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima pronosticada con mucho pero mucho sol, queridos amigos, 30 grados, súper soleado, muy poquito viento. Cari, querida, la presión atmosférica, qué bajita, vos sabés que no hay forma de hacerla levantar. Sigue muy baja, 1.005 hectopascales, más baja que la de ayer. En cuanto al viento, calmo, calmo, apenas, apenitas, una suave brisa, pero tan suave que ni siquiera es medible. La humedad en porcentaje, 88%. Queridos amigos, que tengan un día lindísimo. El tiempo ayuda, pero prepárese para el calor, ¿eh? Cari, buen día. Hola Nadine Divina, muy buen día. Bienvenida este jueves 13 de diciembre. Qué hermosa mañana, Nadine. Llena de sol a esta hora, el clima es realmente ideal. Bueno, veremos cómo soportamos la tarde, porque ahora está fantástico. Ahora está muy, pero muy bien, Cari, muy agradable. De todos modos, nada de abrigo para hoy, ¿eh, Cari? No, ni se les ocurra. Para nada. Entonces, estamos de acuerdo que con 30 grados, cielo despejado, va a hacer calorcito. Y los próximos días, el pronóstico extendido nos está indicando otro viernes con mucho calor. La temperatura máxima, 31. El sábado, 33. Seguimos con mucho sol, mucho calor. El domingo, 32, con algo de nubosidad. Cari, querida, ¿cómo está el tiempo? Al fin se ha estabilizado y se ha puesto de acuerdo con la época del año. Pero me parece bien como corresponde. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, claro. Hay que predisponerse bien. Cuando pasaron 32 minutos de glasez de la mañana, ¿te parece si visitamos a nuestros amigos que nos saludan por el Facebook? Pero claro que sí, Cari. Muy bien. Ella es Claudia Noemí Macías. Dice, hola Nadia, como cada mañana mirándote y viéndote hermosa. Dulzura, un beso grande. Desde San Miguel, mi mascota, nieve y yo, Claudia, nos dicen, feliz día para todos. Claudia, querida, felicísimo día para vos, ¿eh? Felicísimo día para vos. Realmente, besazos, que pases un día lindísimo. Mañana ya es viernes. El fin de semana viene con calorcito, Claudita. ¿Cómo estás en San Miguel, Claudia? Están todas las cosas muy bien. Ya que divina esa perrita. Buen día. Bueno, seguimos con nuestros amigos. Emanuel Ofrandi dice, buen día. Hoy en Guernica es un día hermoso. Sí, Emanuel, una mañana espléndida, espléndida. Muy linda, muy linda. Con solazo hoy, ¿eh? Araceli Stone de Gugliota dice, buen día, Nadia. Apenas es vos a confiar que al sol en mi jardín hay que poeta. Pero ya estamos arriba para verte como todos los días. Esperamos una jornada tranquila y calurosa, ¿no? Pregunta Besos desde Merlo, Buenos Aires. Ah, mirá, qué linda foto. Muchísimas gracias. ¿Es el jardín de tu casa? Pareciera que sí, ¿no? Mirá cuántas flores tiene todavía en esta época. Porque a medida que se acerca el color, tampoco es fácil tener todo ese jardín tan arregladito, ¿eh? Felicitaciones y gracias por compartirla con nosotros. Y como todas las mañanas, de lunes a viernes, Ana María Ruiz te dice cantando, buen día, Nadia. Mi saludito de todas las mañanas. Felicitaciones por ser la mejor pronosticadora de la TV, por su simpatía y presencia, dice. Ana María, gracias por la música para comenzar el día. Gracias por la música. Viste, aquí también, ¿eh? Nos ponen linda música para la mañana. Gracias, Ana María. Que tengas un lindísimo día. Cari, querida, ya tuvimos el pronóstico, una idea, el saludo. Algunos de los saludos para nuestros amigos. Vamos a ver todos, ¿eh? Todos los mensajitos después. Cari, ¿con qué querés que sigamos ahora? Sí, con los títulos destacados de esta mañana, Nadia. Marchas en repudio al fallo judicial. Miles de personas se movilizaron en todo el país en repudio a la absolución de los tres imputados por la desaparición de Marita Verón. Mientras Susana Trimarco rechazó los incidentes ocurridos en la casa de Tucumán, la presidenta pidió democratizar la justicia. Un festejo que terminó en escándalo. Al menos 35 detenidos, 11 policías heridos, locales comerciales y un móvil de televisión destrozados. Fue el lamentable saldo de la movilización de simpatizantes eneces al obelisco con motivo de festejar el Día Mundial del Hincha de Boca. En la búsqueda del consenso, el titular de la CGT, Antonio Caló, encabezó la reunión del Comité Central Confederal, donde pidió por un acuerdo entre trabajadores, empresarios y el gobierno. En 60 días, logramos más que los otros compañeros en dos o tres años, dijo. Bochorno en la final de la Sudamericana. Tras caer en el primer tiempo 2 a 0 ante San Pablo, los jugadores de Tigre fueron agredidos en el vestuario por personal de seguridad. El técnico Néstor Gorocito decidió que el equipo no salga a jugar el segundo tiempo y la Sudamericana fue para San Pablo. La recuperación será compleja y dura. En un mensaje por cadena nacional, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Hugo Chávez fue sometido a una operación compleja, difícil, delicada, y deberá atravesar un proceso posoperatorio complejo y duro. Gracias, Cari, por esos títulos, por esa información. Muchísimas gracias. Quiero contarles que en el noreste de nuestro país, también ahí, en el sector este de Salta y Jujuy, qué tormentones, corrientes entre ríos en el sector este. Misiones, Chaco, Formosa, qué tormentas se están produciendo desde ayer y ahora ya que sabemos de las tormentas que se produjeron, es más, están todavía. ¿Qué te parece, Cari, si nos comunicamos con él, que nos diga cómo está el tránsito? Sí, por supuesto, Nadine. Vos sabés que estaba pensando que viste que ahora estamos en época de fiestas, de semanas, con fiestas de trabajo, términos de clases y principalmente las fiestas de trabajo cuando la gente sale muy tarde de esa fiesta, muchos alcoholizados, lamentablemente, y se producen accidentes. Todas estas mañanas he visto gente joven, sobre todo, manejando muy rápido por las calles que yo transito en Capital Federal para llegar a verte, Nadine. Así que, bueno, le preguntamos a Hugo que nos cuente en este momento el tránsito, los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte, el premetro, cómo está todo en esta mañana, Hugo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carina y Nadia. Así es, te estaba asustando con atención. Bueno, es una buena observación lo que estás diciendo, porque en este mes de diciembre, el último del año, además de incrementarse el tránsito, también a veces incrementa la imprudencia al volante. El exceso de alcohol disminuye los reflejos, aumenta la confianza y es amigo de los siniestros viales. Así que, por favor, tengan en cuenta. Además, hay controles de alcoholemia en diferentes puntos, en forma sorpresiva, y le pueden retener el auto. Así que, por beneficio de todos, tengan en cuenta este dato y conduzcan con mucha responsabilidad. Vemos cómo se incrementa muy temprano el tránsito en las avenidas porteñas. Veíamos imágenes, video al corta, de nuestro compañero Adiallo, nos muestra muy cerquita del canal, con mucho tránsito y, en este caso, hacia el centro de la ciudad, también el resto de las avenidas porteñas. Estamos viendo la avenida 9 de Julio, cargada ya, y la avenida Figueroa al Corta, fundamentalmente, ahora, decíamos, hacia el norte de la ciudad y del conurbano. Hablamos del norte y hablamos de Autopista Panamericana, uno de los ejes más transitados a esta hora de la mañana, en algunos tramos con el sol de frente. Por ahora, podríamos decir que es un buen momento. Todavía las demoras no son de consideración, si bien en el margen derecho vemos cómo el tránsito comienza a ser algo más lento. Desde el sur también se incrementa la circulación en Autopista La Plata-Buenos Aires, los puentes, puente también, y al igual que la Autopista Illa, que por ahora no tiene demasiadas dificultades, vemos cómo el tránsito es fluido, seguramente, a medida que avancen unos minutos, también va a avanzar el caudal de vehículos hacia el área central. Para concluir, vemos vías, esto quiere decir que vamos a hablar de trenes, cómo están funcionando trenes, subtes y premetros, lo hacen de la siguiente manera. Por supuesto, con bastantes pasajeros, las distintas líneas ferroviarias, por ahora, sin dificultades. Recuerden que el Sarmiento suele tener frecuencia más espaciada. Bueno, se están realizando obras, lo mismo que en el Ferrocarril Mistres, y esto suele generar algunos retrasos, pero los usuarios ya lo saben, así que lo ponemos como que el tránsito en el Sarmiento es normal. Las seis líneas de subte y premetro están operando de la siguiente forma, al menos por ahora, sin novedades. Volvemos en minutos, si les parece, y ampliamos el estado del tránsito en algunas rutas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido. ¿Sabes qué estaba pensando? Hay un tremendo festival, ¿no? Una gran fiesta en River. ¿Cómo ordenamos el tránsito allí, eh? Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado, entonces, allí hoy, porque, claro, la fiesta va a ser muy linda, pero, bueno, el tránsito también tenemos que ir pensando por dónde vamos a movernos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y a la noche con Féder Herdepotro otra vez. ¡Guau! ¡Qué lindo encuentro! También va a ser un caos por esa zona. Tenés razón, qué lindo encuentro. ¡Hermoso! Y esta es la imagen satelital que nos está mostrando la zona más comprometida en nuestro país. Hay un frente de aire frío sobre el noreste, que está originando sobre el este de Salta, Jujuy, y también en Chaco, Formosa, Corrientes, algunas tormentas que son aisladas, pero que ya han sido muy, muy fuertes y que van a mantener esta tendencia. Es más, hay un alerta meteorológico para misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, este de Salta, Jujuy, porque alguna de estas tormentas hoy, queridísimos amigos, ténganlo en cuenta, van a ser muy, muy fuertes. Con mucha agua, ráfagas de viento, ¿eh? ¿Dónde se produzcan las tormentas? Hay mucha humedad, mucha inestabilidad. Vean, va a ser muy, muy fuerte, ténganlo presente, pero por otra parte, ¿sí? Como compensación de toda esta inestabilidad en la zona central del país. Ahí lo tenemos, un centro de alta presión atmosférica, muy poquita nubosidad, temperaturas más bien altas. Y en el sur de la región patagónica está entrando, sí, está entrando una zona de aire más fresco, otro frente de aire frío que nos va a traer tiempo inestable sobre el sur de la región patagónica. Y el viento va a sentirse mucho sobre la provincia de Chubut, norte de Río Negro, sur de Río Negro, y en el norte de Santa Cruz, aquí en la zona central de la Patagonia, va a soplar el viento bien, bien fuerte, queridísimos amigos, más bien con dirección sud-oeste. Cari Nadine. Se viene. Empezamos por el sur. Muy bien, claro. A ver qué onda. Terminamos en el mapa de satelital con el sur y empezamos con el sur. Justamente la onda es Cari, que entra al frente de aire frío, ¿ves? Sí. Las lluvias, ahí están. En cambio, en la provincia de Chubut, Río Negro, Neuquén, cielo algo parcialmente nublado. Las temperaturas, bien acordes a la época del año, nada terrible, pero en la zona de Bariloche. Fíjate la mínima, esta mañana que frío, ¿eh? Y nos vamos a Cuyo, mucha, mucha inestabilidad, amigos, mucha inestabilidad. Está la atmósfera bien, bien propicia para que se formen estas tormentas. No en el sur de Mendoza, ¿eh? Se estarían salvando hoy de los fenómenos fuertes. Nos vamos a la zona central. ¿Veíamos el centro de alta presión? ¿Lo tiene presente? Pues aquí está, predominio de cielo despejado, muy poquita nubosidad. Las temperaturas, bien para arriba, ¿eh? Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, arriba de los 30 grados. En La Pampa, no, claro, sur de Buenos Aires. Aquí, con soplito más del sur, el viento, claro. Hace lo suyo, las temperaturas no van a ascender tanto. Noroeste del país. Zona crítica, Salta, Jujuy, Tucumán, con altísima probabilidad de algunas tormentas que, si bien aisladas, van a ser intensas. Toda la semana, ténganlo en cuenta. Ya saben que cuando el agua baja de las montañas, baja con una fuerza aterradora, ¿eh? Y las temperaturas de Catamarca y La Rioja. Ah, pero altísimas, Cari. Mirá, acá las tenemos. Sí, efectivamente, 39, 42 para Catamarca. Decir que la gente está acostumbrada a vivir con esas temperaturas tan altas. Claro, claro, Cari, por eso al mediodía no ves a nadie en la calle. No se puede, no se puede con esas temperaturas. El noreste del país, donde estaba el frente de aire frío, va a originar estas tormentas muy, muy aisladas, pero de mucha intensidad. En la ciudad de Buenos Aires la mañana es calma. Bueno, prepárese para el calorcito, ¿eh? Se viene, queridos amigos, unos 30 grados. No va a ascender más porque, claro, el vientito va a ayudar a ello. Cari, ¿qué te parece? ¿Con qué seguimos? Con Hugo otra vez. Ah, qué bien. Tu amigo, que te dejó con la pregunta, ¿cómo puede ser este hombre? 43 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Hugo, querido, decinos ahora el estado del tránsito en las principales rutas de nuestro bellísimo país. ¿Cómo no, Karina y Nadia? Y me habían dejado pendiente una respuesta, mejor dicho, yo dejé pendiente una respuesta. Bueno, vamos a recordar precisamente que por la presentación de Madonna, a partir de las 16, se estima que va a haber mucho movimiento de seguidores de la cantante pop y se va a neutralizar el tránsito en la zona del Estadio River. Esto va a generar demoras, estamos hablando prácticamente cuando comience el regreso. Vemos el mapa que hemos preparado y las calles más afectadas van a ser por este dispositivo policial en torno al Estadio, en el barrio River, Figueroa, Alcorta y Monroe, Avenida Uraondo, entre Lugones y Avenida del Libertador y Quinteros y Avenida del Libertador. Ahí vemos el perímetro, entonces, que va a estar afectado. Recuerden, esto va a ser a partir de las 16 y, como decían ustedes, se va a prolongar seguro bien entrada la madrugada, ya que el recital seguramente se va a extender hasta más de las 12 de la noche. Así que recuerden este dato y eviten ese sector. Vamos a ver qué pasa con las rutas. Compartimos entonces el estado del tránsito en algunas rutas del país y comenzamos con la ruta 2, en el kilómetro 167, altura Río Salado. Bueno, por efecto de las inundaciones, el puente sufrió algunos deterioros. Se está reparando, intentan repararlo antes que comience la temporada de verano, así que se está trabajando, pero por ahora hay desvíos, ruta 2, kilómetro 167. Ese es el tramo de la ruta 2. Dejamos la ruta 2 y nos vamos a ir a otra ruta, como es la 3, también en territorio bonaerense, kilómetro 920 al 954. Esto es zona de Bahía Blanca. Atención que se están realizando obras de reparación. Los días de viento, vuela mucha tierra y reduce la visibilidad, así que tengan en cuenta este dato. Ruta 2, kilómetro 920 al 954. Cambiamos de traza y vamos a desplazar por la ruta nacional número 8, kilómetro 517 al 527. La Carlota, provincia de Córdoba, al sur de Córdoba, entonces, con obras también en ese tramo. Ahí vemos el lugar, punto rojo destellando, hay máquinas viales trabajando. Dejamos atrás la 8 y nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe, al sur de Santa Fe, ruta nacional número 33, ruta señalera por excelencia, muchos movimientos de camiones, kilómetros 572 y 574. Amenábal Sanque Espíritu, se están realizando obras en la provincia de Santa Fe sobre la ruta 33. Y por último, volvemos, vamos a seguir sobre la ruta 33 para la altura de Venado Tuerto, kilómetro 636. Ahí vemos el punto destellando, precisamente Venado Tuerto, entonces, con obras sobre la traza de la 33 transiten con extrema precaución. De regreso, ya en la ciudad hablamos de servicios. Para usted, señor o señor que está viendo a Nadia, la televisión pública y no salió de su casa, por el momento están funcionando de la siguiente manera. Sarmiento con frecuencia más despaciada. El resto también de acuerdo a sus cronogramas. Ahí vemos la placa, que pasa con las seis líneas de surte simple metro, al menos por ahora, de acuerdo a los cronogramas señalados. Volvemos en minutos, hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido, y aquí está el mapa de humedades en el suelo. ¿A dónde está sobrando agua? En la provincia de Buenos Aires, las últimas lluvias quedan reflejadas en este mapa que usted puede ver, en color celeste, color azul intenso, es donde las últimas lluvias han originado exceso de agua en el suelo. Ella no penetra más el agua en el suelo. Y aquí tenemos en Misiones también que está sobrando el agua. ¿Y cómo? Y ahora también quería mostrarles el desarrollo de los cultivos, aquella gente que ha sembrado el campo. En la segunda década de noviembre, en color celeste, lo que usted puede apreciar en color celeste, es exceso de agua en el suelo. Verde intenso, cómo estaban sus cultivos durante la segunda década de noviembre. Nos vamos a la tercera década de noviembre, vemos que aflojó el agua que sobraba, disminuyó el color celeste. Y nos venimos a diciembre, diciembre, primer década, los primeros diez días de diciembre. Verde intenso, muy intenso sobre la provincia de Buenos Aires. Fíjese el litoral, corrientes entre Río Santa Fe, cuánto mejor están sus cultivos respecto de finales de noviembre. Muy, pero muy bien. En cambio, aquí en el sector oeste de La Pampa, allí también en el oeste de San Luis, sigue sobrando el agua, queridos amigos. El verde fuerte, si usted tiene allí cultivos, está muy, pero muy bien. Y bueno, aquí ya tenemos, se lo debí ayer, le cuento, ayer tuvimos una fiesta lindísima en el canal también. Muy bien, hermosa, hermosa fiesta. Todo el mundo se divirtió mucho, lo pasaron muy bien. Muy buenos días a los que recién se levantan. Y tenemos un príncipe hoy, eh. Muy buenos días, Alejo. Muy buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarme. Por favor, Alejo. Acá, a tu espacio, al Mundo Nadia 630. Hoy no te voy a cambiar el nombre, te voy a llamar Alejo, todo el programa. Hoy no soy Alejandro, soy Alejo, de principio a fin. Sí, sos lo que sos. Mejor porque estoy más acostumbrado, entonces. Bueno, te voy a hablar, hoy tenemos cinco estrenos que se agregan a la cartera cinematográfica. Uno solito es argentino, que se llama Uno, y uno que me pareció muy atractivo para compartir con ustedes y que tiene que ver, Nadia, con algo que vos conocés muy bien, el amor. Es el amor, el amor grande, los que se juegan por su amor. Se llama El Romance del Siglo y vaya si se jugaron por su amor. Madonna es la directora de esta película y ella retoma una historia muy conocida. De hecho, una historia de amor conocida que tiene que ver con la realeza británica. Cuando Eduardo VIII, en ese entonces príncipe de Gales, es nombrado rey, un poco antes de ser nombrado rey, ya se enamora de una mujer estadounidense que estaba no solamente casada, sino que además ya tenía un divorcio anterior. La corte británica no admitía eso, tampoco el primer ministro. No, claro, ¿cómo no iba a aceptar semejante escándalo? Lo que le decían es, vos tenés que seguir, ser rey de Inglaterra y no preste más atención a esa chica. Y él dijo, yo sin esa chica no sigo, abdica a su reinado. Y es ahí donde asume su hermano, que es el que se ve reflejado en la película El discurso del rey que ganó tantos Oscars hace un par de años. Todo tiene que ver con todo, decía Panchi Baño, así que esa es la historia que refleja esta película con realmente gran, pero gran despliegue estético por parte de su directora, digamos, en lo que tiene que ver con la música, con la iluminación, con la recreación de época. Tal vez en algún punto un poco caprichosa, pero realmente muy agradable para mirar. Bueno, no me la voy a perder, tratándose de amor, ¿vemos un videíto? Claro, tiene que ver con Madonna, porque esta noche Madonna da el primero de los dos recitales que tiene programados en River, el segundo será el sábado, y siendo ella la directora de esta película de la que hablábamos, del romance del siglo. Y teniendo hoy su primer show de su gira MDNA, ¿cómo no compartir a Luisa Verónica Chicón en pantalla más conocida como Madonna? Muy bien, gracias Alejo. Muy bien, gracias Alejo. Muy bien, gracias Alejo. Muy bien, gracias Alejo.